Come. Que no. Aurora, tienes que comer algo. No puedo. Me duele mucho. El dolor no tiene nada que ver con el apetito. Ay, Celia, de verdad. ¿Y la sopa? Que no me apetece. ¿Te duele o no te apetece? Las dos cosas. Aurora, tienes que comer. Si no lo haces por ti, hazlo por el bebé que tiene que alimentarse. Así que haz un esfuerzo. ¿Eras así de insistente con Blanca? Mucho más. Si no quieres oírme, come. Por favor. Celia, es Clemente. Es Clemente ha vuelto. No, Aurora, no tiene por qué. Puede ser Caridad o Bernardo o alguna de mis hermanos. Pero, ¿y si es él? Tú, por si acaso, quédate aquí. Celia, esa cortina no me va a proteger de nada. Por favor, no me dejes sola. Todo va a ir bien. Confía en mí. Ten cuidado. Ten cuidado, por favor. a ver. ¡¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa, Mariana? Merceritas, ¿qué haces aquí? Me han destinado a este lugar donde Jesucristo perdió los clavos. Señorita Celia. ¿Destinada por quién? Por doña Rosalía. Me ha insistido que me instale aquí para ayudarla con doña Aurora. Menuda Rosalía. Sí, tiene complejo de madre con ustedes, es evidente. Bueno, dice que se quedó muy mal después de la conversación telefónica que tuvieron ustedes ayer. ¿Y te lo ha contado todo? Sí, a mí sí. Pero no se preocupe, a sus hermanas no les hemos contado nada. ¿Y cómo va a justificar tu ausencia? Merceritas. ¿No sabes cuánto nos alegramos de tenerte aquí? Por Dios, ¿pero qué le ha hecho ese animal salvaje? ¿Cómo es posible que pueda pegarle a una mujer embarazada? Bueno, usted no se preocupe, porque yo estoy aquí para cuidarla mientras la señorita Celia está en sus clases. Y al que quiera pasar por esa puerta le rompo la cacerola en la cabeza. No, Merceditas, lo mejor será que no abras hasta que yo regrese. Yo me voy a sentir muy segura contigo aquí. Estaba intentando que comiera algo, pero no. Pues déjeme la mí. Ya verá lo entretenidas que vamos a estar las dos por las mañanas. ¿Le ha hablado alguna vez de mi pueblo? No. Pues te vas a hartar. Pues mira, allí son todos muy suyos, ¿sabe usted? Ay, qué bien huele, Merceditas. Casi se me había olvidado lo mucho que echaba de menos tus comidas. En cuanto acabe con estos cuadernos, te ayudo a poner la mesa. Ah, no, 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 deje, deje. Que bastante tarea tiene usted ya con la escuela. Además, doña Aurora duerme y yo me aburro mano sobre mano. Sí, ya lo veo. ¿Qué le parece si le preparo unos cuantos guisos para estos días? Así cuando yo regrese a Madrid, ustedes tendrán comida de sobra. Me encantaría, Merceditas, pero no quiero abusar de ti. Abuse de mí todo lo que quiera. La verdad es que ya me estaba habituando a hacer las cosas por mí misma, sin servicio. Y no quiero que me malacostumbres. Bastante tendrá ya con cuidar a su amiga. La pobre esta mañana temblaba cada vez que escuchaba un ruido de la calle. Esa no es manera de vivir. No. Con todo lo que han pasado estos días, lo mejor será algo de tranquilidad y no estar pensando en las tareas de la casa. Tienes razón. La verdad es que trabajar y llevar una casa adelante no es nada fácil. No sé cómo nos las apañaremos en cuanto llegue el bebé. Sí, eso mismo pienso yo. Con un niño acuestas, todo cambia muchísimo. Supongo que con amor y paciencia todo se puede. Eso espero. Eso espero. Celia. Ahorita, ¿qué haces levantada? Acuéstese todavía es pronto. He roto aguas. ¡Ay, el asalto! ¿Ya? Sí, estoy de parto. Se le ha debido adelantar con el disgusto y los golpes. Voy a buscar a la comadrona enseguida. ¡Merceditas, por favor! Sí, sí, descuida. Yo me ocupo de ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tanto duele! Sí. Acuéstese a esperar a la comadrona, ¿eh? Ya verá cómo todo sale bien. Sí, sí, sí. Pero es muy pronto. Es muy pronto. Esto es por culpa de él. No piense eso ahora, doña Aurora. Piensa en el bebé. Dentro de unas horas podrá meterlo entre sus brazos. Despacio. ¿Cómo va todo? Pues ya le han empezado las contracciones y le he acostado para ver si soportaba mejor el dolor, pero ni con esas. Estoy calentando agua, por lo que pueda pasar. Lo que puede pasar es grave. He estado buscando a la comadrona, pero está asistiendo a otro parto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No estará pensando que nosotras...? Sí, Merceditas. Las vecinas saben que tienen que traerla aquí en cuanto pueda. Pero creo que de momento tendremos que hacer algo nosotras. Pero es que yo no sé. Yo tampoco sé. Pero vi cómo Aurora asistía a una vecina y creo que la misma Aurora nos podrá dar alguna indicación. Está bien. Yo también he visto algún parto en el pueblo. Allí las mujeres se ayudan unas a otras. ¿Alguien hay comadronas? No, nunca. Pero no por eso nos han nacido niños feos. Así me gustan, Merceditas. Mire, vaya buscando todos los paños limpios que tenga en la casa. Que el agua haya roto a hervir. Celia, ¿dónde está la comadrona? Yo busco los paños. ¿Usted qué va? Cariño, la comadrona entraría a tardar un rato. Así que de momento tú respira tranquila. Pues el niño ya viene. No sé si significa que seremos madres pronto. ¿Es maravillosa? No sé, pero me parece que algo no va bien. No va bien. Lo estás haciendo muy bien. Estiva, respira. Ya se pasa, ya se pasa. Ya se pasa. Ya se pasa. Se ha entrado como a trama, no te preocupes. Voy a calentarme esa huerta y ya se ha friado mucho. Merceditas. Merceditas, es normal que tarde tanto. En el pueblo yo he visto partos de hasta dos días, pero no gritaban tanto. Yo no sé, pero a mí me parece que se está complicando mucho. Espero que esa comadrona venga pronto. Merceditas, sé sincera. ¿Tú crees que todo va bien? Celia, Celia, por favor, Celia. Merceditas. Señorita, yo no sé lo que está pasando, pero algo no va bien. Voy a buscar ayuda. No. La comadrona ya está avisada, ¿no? Sí. Pues entonces usted no hace nada. Está solo por esas calles. Lo mejor será que regrese con ella. Algo malo está pasando dentro del cuerpo de esta mujer. Voy a calentar agua. Mira, mi vida. Respira. Respira, mi amor. Respira. Un último intento. Venga. Venga, mi vida, que lo haces muy bien. Estoy tan cansada que no puedo ni llorar. Por eso le dolía tanto y le causaba tal esfuerzo. El niño no venía mal. Ver a ese niño muerto justo en este momento. Es como si yo viviera muerto por dentro. Es culpa mía. No, señorita, no diga eso. Nosotras hemos hecho lo que hemos podido, pero no somos comadronas. Si no estuviésemos en este barrio perdido de la mano de Dios, ese niño estaría vivo. Si ese niño está muerto, ha sido a causa de los golpes que le ha dado ese malnacido a doña Aurora. ¿Tú también lo crees? Claro que sí. Quizá eso también sea mi culpa. No. Celia. Ella ha despertado. ¿Qué hacemos? No se lo puedo decir. Está demasiado débil. Ha tenido un cuarto muy duro. Será mejor que esperemos a mañana para contárselo. Vaya con ella y hágale compañía. Timo. Paso. Timo. Timo. ¿Dónde está? Váyase. Ya la he escuchado demasiado y estoy harta de que me tome el pelo. ¡Aparte sea de aquí! Váyase. Se lo estoy diciendo por las buenas.